Hola a todos, hoy vamos a hablar de Cleopatra. Conozcamos su historia y legado para la humanidad. La historia de Cleopatra es una fascinante saga de poder y seducción ambientada en el Antiguo Egipto durante el Período Helenístico. Cleopatra, Sepne, conocida como Cleopatra, fue la última gobernante de la dinastía tolemaica de Egipto, reinando desde el 51 a.C. hasta su muerte en el 30 a.C. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, Egipto. Alejandría era una ciudad cosmopolita y culturalmente rica en ese momento, siendo un centro de comercio, aprendizaje y actividad intelectual en el mundo helenístico. Como miembro de la dinastía tolemaica, Cleopatra nació en una familia de origen griego que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Ascendió al trono junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII, tras la muerte de su padre, Ptolomeo Xothasi. Sin embargo, la relación entre los hermanos se deterioró rápidamente y Cleopatra se vio obligada a huir al exilio. Decidida a recuperar su trono, Cleopatra formó una alianza con el líder romano, Julio César, y lo visitó en Roma, en el 48 a.C. Se dice que llegó en una alfombra persa y fue presentada a César de manera impresionante. Su relación con César no solo restableció su poder en Egipto, sino que también resultó en el nacimiento de su hijo, Ptolomeo XV, conocido como Cesarion. Después de la muerte de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto, donde se vio envuelta en un complicado juego de alianzas con los líderes romanos. Más tarde tuvo una relación sentimental con el general romano Marco Antonio durante el segundo triunvirato romano, que se formó después de la muerte de César. Cleopatra y Marco Antonio formaron una asociación política y romántica, que resultó en el ascenso de Cleopatra al estatus de cogobernante de vastas áreas del Mediterráneo Oriental. Hubo logros importantes para Egipto durante el gobierno de Cleopatra, entre ellos, estabilidad interna. Cleopatra trabajó para estabilizar políticamente a Egipto durante su reinado. Enfrentó desafíos internos, incluidas revueltas y conspiraciones contra su gobierno, y logró mantener el control sobre el país durante la mayor parte de su reinado. Desarrollo económico Bajo el reinado de Cleopatra, Egipto experimentó un periodo de desarrollo económico. Invirtió en proyectos de infraestructura, como canales de riego y puertos, para mejorar la agricultura y el comercio, aumentando la riqueza del país. Promoción de la cultura egipcia Cleopatra valoraba la cultura egipcia y apoyaba a artistas, intelectuales y filósofos locales. También participó en prácticas y rituales religiosos egipcios, fortaleciendo su imagen como gobernante legítima a los ojos del pueblo egipcio. Expansión territorial Aunque no realizó grandes conquistas territoriales, Cleopatra mantuvo el control sobre áreas tradicionalmente asociadas con Egipto, así como partes de la región del Mediterráneo Oriental. Su alianza con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio ayudó a garantizar la seguridad de las fronteras egipcias. Legado cultural duradero El patrocinio de Cleopatra a la cultura egipcia y su papel como última gobernante de la dinastía ptolemaica tuvieron un impacto duradero en la historia y la identidad de Egipto. Se la recuerda como una figura icónica de la historia egipcia y mundial, cuyo reinado dejó un importante legado en el arte, la política y la cultura. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en la batalla de Axiom en el 31 a.C., Donde las fuerzas de Marco Antonio fueron derrotadas por el ejército liderado por Octaviano, futuro emperador Augusto, heredró de César. Después de su derrota, Cleopatra y Marco Antonio murieron en el año 30 a.C. y Egipto fue anexado al imperio romano. En el año 30, Cleopatra es recordada por su inteligencia política, belleza y dotes diplomáticas. Su vida ha sido fuente de inspiración para innumerables obras literarias, artísticas y cinematográficas a lo largo de los siglos. La importancia de Cleopatra hoy radica principalmente en su legado histórico y cultural, que sigue influyendo en distintos ámbitos de la sociedad. A continuación, se muestran algunas formas en las que Cleopatra sigue siendo relevante en los tiempos modernos. Inspiración cultural Cleopatra continúa inspirando a artistas, escritores, cineastas y músicos. Su fascinante historia, llena de intriga, amor y tragedia, sirve de material para innumerables obras de arte, películas, obras de teatro, novelas y canciones. Mujeres en liderazgo Como una de las mujeres líderes más destacadas de la historia, a menudo se cita a Cleopatra como ejemplo de liderazgo femenino. Su reinado desafía los estereotipos de género y demuestra que las mujeres también pueden ejercer poder e influencia políticos. Estudios históricos El estudio de la vida y el reinado de Cleopatra sigue siendo un área importante de investigación para historiadores y arqueólogos. Su historia arroja luz sobre la política, la cultura y las relaciones internacionales del mundo antiguo, proporcionando información valiosa sobre el período helenístico y las interacciones entre Egipto y Roma. Diplomacia y relaciones internacionales Las relaciones de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio resaltan la importancia de la diplomacia y las alianzas políticas en la historia mundial. Su papel como figura central en los acontecimientos que dieron forma al antiguo mundo mediterráneo todavía se estudia como un ejemplo de las complejidades de las relaciones internacionales. Identidad egipcia Cleopatra es una figura emblemática de la identidad egipcia y sigue siendo un motivo de orgullo para muchos egipcios. Su patrocinio de la cultura egipcia y su papel como última gobernante de la dinastía ptolemaica la destacan como una figura importante en la historia de Egipto. Aunque Cleopatra vivió hace más de dos milenios, su influencia perdura hasta el día de hoy, lo que demuestra el impacto duradero que ciertas figuras históricas pueden tener en la conciencia colectiva y la cultura global. Chicos, eso fue todo. Gracias por ver el video. Les pido que den me gusta, comenten, compartan y se suscriban al canal. Hasta luego.